Hicimos los cambios, pienso que no nos equivocamos, la lectura de juego fue buena. Lamentablemente, como te digo, nos agarraron con la medicina que yo doy, pues me la aplicó el profesor acá al contragolpe, y eso lo hablé desde el principio, nos va a jugar contragolpe, ya me conoce a mí, o sea que ya lo habíamos hablado de eso, pero bueno, la ambición, la ambición de nosotros que podíamos ganar, caímos en la trampa y al final lo pagamos caro. Pero quiero mencionar algo bien importante, es precisamente un gol anotado por Rodrigo Guardado, un muchachito que ustedes ven va creciendo cada vez, hoy lo sacamos desde el inicio y la verdad que fue una buena dupla explosiva con Craig Foster, y aparte de eso también en la portería, ustedes ven, debutó también otro joven que ha venido también procedente de la segunda división. Los minutos creo que es lo más correcto, los minutos que ellos están sumando los están aprovechando.